y pues aquí le mandamos un saludo al suscriptor que nos vino a visitar le mandó un saludo por su tiempo que vino a visitar este hilo matehuala pues aquí vamos a empezar a echar un chile cambray o de árbol para empezar a hacer una salsa para las tostadas y también ahí le mandamos un saludo a Eleazar Vázquez ahí llegó tarde para llegar a la visita ahí le vamos a agregar poquita sal al gusto a cada quien ahora sí a darle una molidita para empezar a hacer la salsita un saludo a cada quien le mandamos un saludo a cada quien le mandamos un saludo a la visita ahora sí ya quedó molida ahí estamos a echarle los tomates ¡Gracias! Ahora si, ahí echarle los saquitos para que separe. Ahora si, de acá está bien molido el chile, así ya tenemos aquí los tomates, ahí aquí tenemos aquí los tomates, aquí tenemos aquí los tomates, aquí tenemos aquí , ahí y aquí tenemos aquí los tomates. No sé si ya quedó lista de la salsa, miren, ahí se aceptan críticas. Ahí echamos una coca para lo cansado del molcajete. Pues bueno, sí, ya que sigamos con el molcajete grande, miren cómo está grandote, ahí vamos a empezar a echarle los ajocates, a empezar a partirlos y a ver cuánto se lleva. Y pues hay gracias al amigo Manuel González por prestarnos un molcajete grande. Música 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 Pues aquí ya llevamos media carga de aguacates, esta no le llega ni a la mitad molcajete. Música 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 y está el grandote Música Y pues aquí a una salsa le vamos a echar el pico de gallo aparte, a para los que le gusten y a los que no les gusten, va a haber dos diferentes para comprar salsa con cebolla. Ahora si le vamos a gocear el pico de gallo, miren, le vamos a empezar a revolver. Música 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 Pues aquí le vamos a echar el aguacate y pico de gallo. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!